Hola a todos, aquí Pascal de Neutrality Studies, hoy nuevamente en alemán, porque tengo conmigo a Tunç Akos, el editor en jefe de Hadisi, una organización de medios digitales en Turquía. Y Tunç habla alemán maravillosamente. Por eso hoy conversamos en este idioma. Pero hablamos sobre una película que también se publicará en nuestro canal en inglés. Tunç ha realizado una película muy impresionante sobre los Estela U News, llamada Despertar del Sueño. Hoy queremos hablar sobre su trabajo, la película y la situación en los Estela U News. Tunç, bienvenido. Hola, gracias. Gracias Pascal por la invitación. Sí, te agradezco, porque te pusiste en contacto conmigo diciendo que habías producido una película y ahora estás buscando formas de emitirla. Y por supuesto, estoy muy contento de ayudarte para nuestra audiencia. Fuimos conectados a través de Ulrike Guerrero, quien en este momento también está iniciando varias acciones maravillosas, entre otras cosas, conectando sus redes. Tunç, ¿puedes contarnos algo sobre ti y sobre la organización de medios que ahora diriges? Es decir, Arisi, ¿dónde trabajáis? ¿Cómo trabajáis? ¿Cuál es vuestra motivación? Sí, claro. Entonces, seguimos tu canal y tus entrevistas, y luego pensé, cuando hicimos esta película, de la que hablaremos en un momento, podríamos contactarnos y tal vez hacer un programa, y también podríais publicar la película, porque Neutrality Studies está funcionando muy bien. Seguimos casi todas las entrevistas que publicáis. Somos, como dijiste, una organización de medios digitales. Arisi lleva funcionando aproximadamente dos años. Y reportamos exclusivamente sobre política exterior y asuntos internacionales. Eso no es tan común en el panorama mediático. En realidad, tampoco en Turquía. En realidad, casi no hay una organización de medios que informe exclusivamente sobre política exterior. Informamos en dos idiomas, no solo en turco, sino también en inglés. Por eso también tenemos un público fuera de Turquía. Además de nuestro sitio web, donde publicamos entrevistas exclusivas con ministros de diferentes países, o expertos como Jeffrey Sachs, o de Alemania, Alexander Rahr, que me vienen a la mente ahora, u otros expertos. Pero también, por supuesto, noticias especiales y noticias, un sitio web bastante dinámico. Por otro lado, tenemos un trabajo intensivo de producción de videos. También tenemos nuestro propio canal de YouTube, y de hecho, producimos documentales, documentales largos, de 30, 40, 50 minutos, aproximadamente, puedo decir, en los últimos 2,5 años, 3 o 4 por año, sobre diferentes temas. Y la última película que hemos producido, es de hecho, sobre la situación política y social en los Estados Unidos, y sobre las elecciones estadounidenses. Pero ya llegaremos a eso. Exactamente. Hablaremos de eso en un momento. Cuéntame un poco más sobre la motivación para que ahora estén creando esta nueva organización de medios en Turquía. No hay ya suficientes en Turquía. Dijiste que son los únicos que se concentran en política exterior. En los medios occidentales es bastante malo. Existe una uniformidad. ¿Cómo es el panorama mediático en Turquía? Buena pregunta. Bueno, hay algunos aspectos. En primer lugar, en Turquía realmente no hay tantas alternativas, organizaciones de medios alternativos que informen de manera tan profunda, detallada o cualitativa sobre política exterior o acontecimientos internacionales. Algo así como, por ejemplo, política extrema en los Estados Unidos o Middle East. Entonces, realmente no existen en Turquía sitios web u organizaciones de medios que se dediquen exclusivamente a la política exterior. Por eso escuchamos de muchos expertos, muchas personas que se ocupan de esto, después de estos dos años en los que hemos estado haciendo este trabajo aquí, que dicen que hemos llenado este vacío aquí en Turquía. En segundo lugar, también estamos realmente ambiciosos en el ámbito de los medios para representar y transmitir los acontecimientos de manera verdaderamente objetiva. Y por un lado, es naturalmente, como todos sabemos hoy en día, mucho más fácil acceder a la información, digitalización. Pero por otro lado, hay increíblemente mucha, probablemente más que nunca, desinformación en el mundo. Y yo con mis colegas somos un equipo que realmente trabaja intensamente aquí, día y noche, de aproximadamente 10 personas, que son jóvenes pero experimentadas en este campo, que pueden hablar idiomas extranjeros, inglés, árabe, coreano, chino, y así sucesivamente ruso, y que siguen el mundo. Y sí, esa era nuestra ambición, hacer algo ambicioso, convertirse en la organización de medios líder en Turquía en este sentido. Pero también, poco a poco, convertirse en una marca conocida a nivel mundial, una organización de medios. Espero que les vaya bien con eso. Ya están haciendo grandes producciones. Hablemos ahora de la película, Awakening from the Dream. Me enviaron el tráiler, me transmitieron el contenido de la película, y han hecho aquí un documental, un documental muy bien diseñado y de alta calidad, sobre la situación sociopolítica en los Estados Unidos. Han entrevistado a muchas personas para ello, personas que ya han estado en este canal. Tuvieron a Jess Freeman, creo que es el único, porque el otro que vi es Finkelstein, Norman Finkelstein. Lamentablemente, aún no lo he tenido, pero los felicito por haber llegado a él. Un gran conocedor, por supuesto, de todo el genocidio de los palestinos, no es otra cosa durante décadas. Los han entrevistado a todos, y han intentado captar también las tensiones en el país. ¿Cómo llegaron a iniciar un proyecto así, y cuánto tiempo les llevó? La idea era que efectivamente, en octubre y noviembre, todas las personas del mundo hablarían sobre las elecciones. Por eso ya a principios del año, planeamos hacerlo. Y la idea era filmar a finales de agosto, principios de septiembre, en los Estados Unidos. Porque antes habría sido demasiado pronto, ya que las campañas, etc., realmente comenzaron en septiembre. Y por eso estuvimos a principios de septiembre en los Estados Unidos. El plan era filmar aproximadamente de 10 a 15 días. Pero al final, en total, fue un mes. Estuve personalmente con un colega, un experto en Estados Unidos de Turquía, un joven colega mío también de ARDJ, aproximadamente, como dije, cuatro semanas en Estados Unidos, principalmente en Nueva York y Washington, D.C. Pero también viajamos a Philadelphia, Rhode Island, estuvimos en Los Ángeles, e incluso acreditados en un evento de Trump, en Harrisburg, Pensilvania. Nos movimos bastante. Como dijiste, entrevistamos a personalidades muy interesantes que contaron desde diferentes perspectivas. Entrevistamos a demócratas, por ejemplo, Jonathan Wader, quien fue el colaborador más cercano de John Kerry durante muchos años, y también viceministro de Asuntos Exteriores. Enviado especial en Libia y un demócrata experimentado, por ejemplo. Desde su perspectiva, hemos incluido varias cosas en el documental. Luego entrevistamos y observamos a los Trumpistas, jóvenes del Young Republican Club en Nueva York, los entrevistamos y conversamos con ellos, pero también, sobre todo, a expertos intelectuales, personas renombradas como Norman Finkelstein y Jess Freeman, que son realmente muy experimentados y pueden juzgar objetivamente cómo está la situación. Además, por supuesto, también ciudadanos, ciudadanos en la calle. Cotter Harry Javreya Dune's capture the embuster athage in a calle. The Lord was supposedly tossed by a force of a hierarchical misconception who pethors the mortis to Rallan in Pogothampo. Pero creo que hemos logrado representar la situación. Fue realmente muy difícil mostrar todo en 35 minutos. Teníamos quizás 20 horas de material, las entrevistas y demás, pero creo que hemos logrado llegar, sobre todo, a personas que no conocen muy bien la situación en los estadounidenses. Es realmente un país muy interesante y también inusual. A partir de eso, creamos un concepto. Lo interesante es que en muchas películas y documentales se tiene un narrador, un narrador frente a la cámara o que no se ve. Esta vez intentamos trabajar sin un narrador. Fue bastante difícil, porque al final también debe ser fácil para el espectador ver la película. Debe ser una película, como una de cine. Pero sí, estoy ansioso por la reacción y creo que lo hemos logrado. Y eso es en realidad más objetivo que si yo u otra persona estuviera contando y reportando constantemente durante la película y así sucesivamente. Y sí, estoy ansioso por la reacción de los espectadores. Eso lo veremos, porque lanzaremos la película uno o dos días después de publicar esta entrevista contigo. Con suerte, aún el fin de semana, justo antes de las elecciones. La película se llama Despertar del Sueño. Y la miniatura que me enviaste muestra a Kamala Harris y Donald Trump de espaldas, ambos soñando hacia arriba. ¿De qué sueño despiertan ellos o de qué sueño está despertando Estados Unidos en este momento? Ese es el famoso sueño americano, el American Dream. El documental realmente informa sobre el destino del sueño americano. Al final decidimos llamarlo así porque en la película se ve, no lo hemos usado muy a menudo, solo en algunos lugares, pero realmente lo hemos escuchado muy a menudo de la gente, de expertos, pero también de ciudadanos. El sueño americano está muerto. Lo hemos escuchado directamente de ellos, y fue interesante porque es tan famoso y también una leyenda emocionante, casi como el sueño americano y demás. Pero el Estados Unidos que vimos estaba realmente lejos de eso. Así que las personas hoy en día en los Estados Unidos están realmente lejos de realizar sus sueños. En cambio, las personas están mucho más enfocadas en sus problemas, en las discusiones, en los conflictos, en las divisiones y en las contradicciones. ¿Y cómo te enteraste de que Estados Unidos es un país dividido? Bueno, hablar de un país dividido creo que se puede aplicar a casi cualquier país. Y entonces se encuentran divisiones y se encuentra descontento. Y en Turquía habría diversas maneras de hablar de algo así, también en Suiza o en Japón. Así que las divisiones son normales. Pero Estados Unidos está en este momento en un punto en el que ya debemos preguntarnos, ¿cómo sigue esto socialmente? El país más poderoso del mundo, el país más rico del mundo, y sin embargo, millones de personas por debajo del umbral de pobreza. Y también creo, por lo que percibo desde fuera, que hay un profundo descontento sobre cómo funciona la sociedad internamente, y ahora nuevamente esta polarización entre los republicanos y los demócratas. ¿Qué te ha llamado la atención al respecto? Aunque no he visto todos los países del mundo, diría que si hablamos de los países occidentales o de los países que destacan en el mundo, diría que Estados Unidos es el país más dividido del mundo. También soy un turco alemán, crecí en Alemania, conozco bien Europa, viajo a menudo hacia Asia, etc. Mi opinión personal es que Estados Unidos es realmente el país más dividido del mundo. Muchas personas, de hecho varias, no solo una. As I'm coming to Oestimer's Experimental Age en los Estados Unidos, la polarización más fuerte es de las guerras civiles en Large Couric work en 1860. Entonces eso fue muy interesante porque no solo personas en la calle, sino también expertos dijeron, está bien, también hemos experimentado mucho en este país durante la época de la guerra de Vietnam, pero lo que estamos viviendo actualmente es algo completamente diferente. Por eso fue bastante impresionante. Por supuesto, ¿cuáles son las razones? En primer lugar, económicas. Así que una brecha entre ricos y pobres probablemente nunca ha sido tan grande como lo es hoy en día. Para dar un adelanto, el famoso uno de los politólogos más influyentes del mundo, Norman Finkelstein, será entrevistado principalmente sobre el conflicto del Este, sobre Gaza, Israel, etc. Pero Norman Finkelstein es un intelectual estadounidense muy influyente. Su último libro, también Tratt, sobre la lucha cultural en los Estados Unidos. Y nuestra solicitud fue también porque estamos haciendo una película sobre los Estados Unidos, que esta vez, realmente, aunque nos gustaría hacerlo, no habláramos sobre Gaza, sino sobre los Estados Unidos. Y la entrevista también fue bastante interesante. Así que sigo casi todas las entrevistas de Norman Finkelstein. Casi todas son exclusivamente sobre Gaza. Por eso creo que también se observa con mucho interés su opinión. Y una cosa fue muy impresionante. Norman dijo en una entrevista que tres personas en nuestro país, tres, como tú y tú, estábamos justo tres en la sala, poseen más riqueza que más de la mitad del país. Esa es la razón de la polarización, la verdadera razón. Por supuesto, hay manifestaciones, diferentes cosas, la lucha cultural, y así sucesivamente. Tal vez lleguemos a eso ahora, pero la verdadera razón es, por supuesto, económica. A eso se suma la lucha cultural. Pero de hecho, se sumamos en la cultura woke, que realmente es muy dominante, muy extendida en los Estados Unidos, también en los círculos gubernamentales. Y cuando se hace política sobre la base del género, el color de piel y el origen, al final se tiene un país dividido. Pero por otro lado, ese es también un mensaje importante de nuestra película. Los republicanos también practican la política de identidad. Por eso, la vida política en el país, realmente se basa en la política de identidad. Y eso es básicamente lo que llamamos lucha cultural. Tengo un último comentario al respecto. He pensado también allí en los Estados Unidos, donde he observado todo esto, precisamente por eso, es decir, lo que acabo de describir, esta lucha cultural que Estados Unidos ya no puede liderar al mundo, ya no tienen un sistema de valores que ofrecer al mundo. Por supuesto, hay razones económicas y otras razones para ello, pero también viví los años 80 y 90, y América siempre fue un país que tenía un sistema de valores que ofrecer al mundo, por así decirlo. Ya no creen en su propio sistema. Así que ese es otro punto sobre la crisis de la democracia estadounidense. Por eso creo que se puede juzgar de la manera que acabo de decir, esta lucha cultural está desgarrando al país y también está dividiendo un poco la política. Es una observación muy interesante que los Estados Unidos ahora no solo están haciendo enemigos, sino también perdiendo amigos, a izquierda y derecha. Todo el sur global, que en realidad no se está alejando en el sentido de no querer tener nada más que ver, sino que simplemente quiere ser dejado en paz, y ahora se niega a seguir participando en esta globalización al estilo de la occidentalización, al estilo de la americanización. No es en realidad un error de la política exterior. Por supuesto que es un error de la política exterior y de la visión, pero esto, dices, proviene de un vacío político interno, donde en realidad ya no hay nada detrás de estas frases vacías. Ya no hay un verdadero liderazgo ideológico, o nada más que vender. Simplemente, ya no hay nada. ¿Es así? Eso es definitivamente así. En cierto sentido, también creo que no es malo para el mundo, porque toda esta imaginación también ha terminado. Un profesor importante lo describió de esta manera cuando habló sobre Trump. Dijo que probablemente él socava esta política de los esninos, y eso quizás no sea malo para el mundo. Así lo presentó. Eso es realmente así. Entonces, si ahora los demócratas, que ahora gobiernan el país, hablo de que si ahora hablan internacionalmente sobre varias cosas, democracia, libertad, etc., entonces hay que preguntar. La mitad del país, es decir, de los estados, no está de acuerdos en absoluto. O casi de acuerdo. Así que eso ya no convence. Un país que experimenta una lucha cultural así, realmente no tiene mucho que decirle al mundo. Mi observación es que será bastante difícil para los esninos superar esta polarización. Esa es también un poco mi observación. Un experto importante dijo, y fue muy impresionante, que la forma de gobierno de los esninos, es decir, el sistema de gobierno, fomenta la lucha en los Estados Unidos. De hecho, es bastante diferente al de Alemania, Europa, Turquía u otros países. Por eso las personas también allí es un aspecto cultural, pero poseen armas y todo el sistema es muy diferente y así sucesivamente. Eso fomenta la lucha. La lucha es lo que hacemos. Ese es un punto muy importante. Incluso hay rumores de que podría ser el asesor de seguridad nacional de Trump, si Trump gana y así sucesivamente. Esa fue su evaluación. También trazó paralelismos con 1860, la guerra civil y demás. No está tan lejos. Menos de 200 años. Por eso crees tan difícil para los talos ni superpolarización, excepto no ni. Pero será bastante difícil. ¿Cómo se va? No sé, pero es bastante difícil. Sí, yo también comparto esta opinión. El sistema político en los Estados Unidos con sus dos partidos no se debe a que a la gente solo le gusten estos dos partidos. Se debe a cómo vota la gente. Entonces, si tienes un sistema de el ganador se lleva todo, es decir, un sistema mayoritario, donde simplemente el partido mayoritario que gana obtiene todos los escaños en un distrito electoral, entonces se crea un sistema bipartidista por la lógica de cómo funcionan las votaciones. En el Reino Unido es lo mismo. Y solo depende de cómo se cuentan los votos. Si se contaran los votos de manera diferente y se reservaran escaños en cada distrito electoral para diferentes partidos, entonces automáticamente se tendría un sistema multipartidista. Entonces habría dos, tres, cuatro partidos más en el Capitolio. Las elecciones presidenciales serían nuevamente una cuestión de cómo funcionaría eso. Pero en realidad cambiaría todo el sistema si fuera simplemente un sistema proporcional. Pero no lo es. Y los partidos actuales tampoco tienen interés en cambiarlo, porque solo pueden perder si entran otros partidos. Por eso hay muchas personas en los Estados Unidos que hablan de la Uniparty, es decir, el partido único, simplemente dividido en dos facciones, republicanos y demócratas. Pero en realidad pertenecen a la misma masa, que a menudo también es denominada por ciertos sectores como el pantano o lo que sea. Aunque eso se refiere más bien a los burócratas, el estado permanente, que permanece incluso cuando los políticos cambian. Pero todo se mezcla un poco en esta discusión. ¿Te has encontrado mucho con esto durante las investigaciones o durante las grabaciones? ¿Has encontrado mucho durante las investigaciones o durante las grabaciones? Sí, muy, muy buen punto. Estoy completamente de acuerdo. Como dije, hemos entrevistado a varias personalidades, incluidos expertos, que por supuesto no pertenecen a ninguno de los dos partidos, pero también a candidatos independientes. Un joven, un académico, que pertenece a Progressive International, una ONG muy conocida a nivel mundial, fue uno de los que también se debe mencionar como independiente, junto al profesor Norman Finkelstein y Chess Freeman, que creo que fueron las personas principales. En el documental también había personas como el profesor Emmanuel Ness de Nueva York, y también, como dije, candidatos independientes del Bronx y de Nueva York. José Vega también es un activista famoso ahora. Ellos realmente enfatizaron lo que acabas de decir, y por cierto, hay un periodista famoso, un periodista... El origen es de Turquía perunicense en Los Ángeles. Senk Uyghur, también periodista prominente. Los jóvenes turcos. Turks, exactamente. También ha dicho cosas similares, debo decir, aunque es demócrata. Corrupción. Bueno, la corrupción es legal en la política de Estados Unidos, y eso realmente conecta, es decir, lo que acabas de decir, eso conecta naturalmente a ambos partidos. No quiero decir mucho al respecto ahora, porque en la película se habla mucho de eso. Este aspecto, este fenómeno, está realmente muy bien representado por diferentes personas. Eso también lo verán los espectadores. Y yo diría que lo que conecta a los republicanos y a los demócratas es, por un lado, la corrupción, y por otro, la política exterior. Y, por otro lado, la política exterior. Jess Freeman, desde fuera, parece que ahora sería diferente. Es decir, que Trump llevaría a cabo la política exterior de manera muy distinta. Lo veremos. Pero Jess Freeman, que es un político exterior y diplomático, muy, muy importante y experimentado, piensa que en realidad no hay grandes diferencias, ni las habrá. Pero, por supuesto, en la campaña, durante la campaña, se puede decir de todo hasta que se gana. Y luego veremos. Pero yo diría que estas cosas definitivamente conectan a ambos partidos. También en lo económico. Entonces, cuando se trata de la economía de los Estados Unidos o de asuntos internos, por supuesto, ambos partidos pertenecen al establishment. Norbert Fincus lo ha descrito muy bien. Estos donantes que ahora donan se puede ver también en las páginas web, las empresas, por ejemplo, que donan prácticamente a ambos partidos. Así que una empresa, por ejemplo, dona 50 a un partido y la misma cantidad al otro partido. Entonces, apoyan prácticamente a ambos partidos. Por eso es realmente, es realmente como lo de este Andesman. Eso es el establishment. Ahora, quizás para concluir, simplemente desde la perspectiva de tu película, es realmente una visión externa de los Estados Unidos. En mi canal en inglés, muchas personas de los Estados Unidos también lo verán. Entonces, las personas que vean esta película desde los Estados Unidos, verán cómo tú, como germano turco, cómo ustedes desde Turquía también observan y evalúan a los Estados Unidos. ¿Qué piensas? ¿Cómo ven los europeos, es decir, Turquía, Europa, etc., a los Estados Unidos en este momento? ¿Cómo se percibe aquí? Bueno, en primer lugar, sobre el primer punto. Debo decir que, por supuesto, somos críticos. Toda persona debe ser crítica. Hemos intentado observarlo de manera crítica. Pero debo decir que todo esto, en mi opinión, se ha vuelto muy, muy objetivo. Así que también intento en nuestro trabajo mediático, quizás no lo dije al principio, pero el trabajo mediático actualmente está muy entrelazado con, definitivamente en el mundo, con la propaganda. Y quiero decir, cada persona tiene su punto de vista. Y que se aporte eso también es legítimo. No es un problema. Pero definitivamente se debería intentar, y eso es lo que realmente falta, creo yo, en este momento, ser lo más objetivo e informativo posible. Y por eso diría que, desde nuestra perspectiva, realmente hemos intentado mantenernos objetivos. Eso es lo primero. En segundo lugar, creo que, cuando se observa desde fuera, por cierto, también le pregunté al profesor Immanuel Nez esta pregunta. Lo que respondió no lo diré ahora. Pero diría que la forma en que la gente observa desde fuera ha cambiado. Entonces, ¿cómo observan los europeos? Como preguntaste, o aquí la gente en Turquía o de otros países. ¿Cómo observan a los Estados Unidos? Primero con preocupación, diría yo. Y en segundo lugar, con no tanto, ¿qué palabra debería usar ahora? Tal vez no tanto con respeto o miedo. Así que ya no es tanto que el hermano mayor, sino que esta imaginación ha terminado, creo. Y eso muestra prácticamente lo que hemos estado experimentando durante casi 15 años. Y eso significa, para concluir nuevamente, que Norman Finkelstein lo ha descrito realmente bien. Dijo que en el documental se verá, no se puede dudar, que Estados Unidos lleva algún tiempo en declive. Así que ya no hay necesidad de discutirlo exactamente. Está en caída. Y eso es un hecho. Y lo que eso trae a lo que conduce, es otro tema. ¿Qué es lo que conduce? Es otro tema. Eso supongo. Espero que lo abordéis y sigáis trabajando en ello. Estoy muy emocionado por este documental. Te agradezco que lo estés filmando y que podamos publicarlo. Las personas que quieran seguir tu trabajo en inglés, ¿dónde deberían hacerlo? ¿Dónde se te puede encontrar a ti? ¿Y dónde se puede encontrar a Harici mejor? Sí, nuevamente para concluir, gracias por darnos también la oportunidad. Nuestra página web es www.harici.com y allí también pueden hacer clic en la versión en inglés de la página en la parte superior derecha, por supuesto. Tenemos, como dije, publicaciones en turco e inglés. Bien, todos juntos. Si domináis el inglés o el turco, visitad arici.com. Seguid a Tuncha Kosh y su equipo y esperad con entusiasmo el documental Despertar del Sueño, que emitiremos aquí en los próximos días. Tuncha, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, muchas gracias. Tuncha, muchas gracias por tu tiempo hoy. Ok, gracias.